Hola chicos, bienvenidos a mi canal Leyendo con Gabriela. Sí, es mi primer video, es mi primer video como Booktube. Así que, ya que es el primero, he decidido hablarles del primer libro que me cautivó, que cerró mi corazón y es uno de mis favoritos. Y se llama Mi planta de naranja lima. Este libro es muy especial para mí porque me lo regaló mi hermana Erika. Gracias a ella me volví una lectora, aunque ella no lo haya descubierto todavía. Me robó el corazón. Este es un libro que te toca el alma, sinceramente. Vas a reír y llorar, si es que no lo he leído ya, que en Perú lo dejo mucho en los colegios. Es una autobiografía de José Maura Vasconcelos. Es un libro grandioso, la verdad. Es uno de los mejores libros que he leído porque todos queremos ser niños de nuevo, ¿no? Y acá entras en la vida de un niño, eres CC en este caso, que ves las injusticias que le pasan, ves como por hacer una travesura le va muy mal, como por querer jugar con su hermano, termina castigado, por cuidar a su hermano. Este libro, sobre todo, te va a enseñar a valorar lo que tienes y a las personas que tienes a tu lado. Habla mucho sobre... Este libro habla sobre CC, que quiere ser un buen hermano, quiere ser un buen hijo, quiere ser un buen alumno, pero de cierta manera nunca se da eso. Siempre se termina siendo el niño malcriado, el niño travieso, el niño problema. Entonces, no es que él quiera serlo, sino simplemente las travesuras de un niño, ¿no? De cinco o seis años que está en todo el proceso de crecimiento. Y, bueno, este niño se mete en muchos problemas. Como bien sabemos, en Latinoamérica, las familias que no tienen muchos recursos, sobre todo son las que tienen cinco, seis, siete hijos, o sea, la tienen muy difícil. Y la forma de castigarlos a veces es muy dura, hay muchos golpes, mucho maltrato, mucha gente que no le interesa lo que le pasa al otro, mucha gente desinteresada del prójimo. Entonces tú ves como José Mauro de Vasconcelos, bueno, es una autobiografía, como lo había mencionado antes, te narra, ¿no? Cómo vive, trata de ser feliz, cómo le pasan cosas malas, cómo siente mucho rencor hacia las personas porque lo maltratan. No entiende por qué la vida es así de cruel con él, no solo con él, es cruel con otra gente que quizás no es muy agraciada, con gente que no tiene recursos. Y la gente que tiene a veces es muy mala con ellos o muy buena. Le muestra también que hay gente con dinero que se preocupa por ellos, que se preocupa porque tengan una mejor vida. Otra vez que le dicen, ¿sabes qué? No te juntes con ese niño. La sufre mucho. Pero en todo este proceso conoce a una persona que le cambia la vida por completo. Porque, como bien decía, es un niño que sufría mucho. Llega una persona, en este caso el portuga, y él lo van a ver, van a querer mucho a este personaje. Le cambia la vida, le enseña la amabilidad, le enseña a ser bueno, le da regalitos. Entonces mucha gente a veces lo veía como que, ¿por qué ese hombre cuida a ese niño? Y él creo que lo veía como un hijo, probablemente, ¿no? Y se le hace esa amistad de una forma tan cruel, quizás que te quedas cuando le lees, o sea, no puede ser posible, ¿por qué está pasando esto? Y hay un fragmento que me gusta mucho, que ya es acabando el libro, donde habla a C.C. sobre su portuga, ¿no? Y le dice, así. Los años pasaron, mi querido Manuel Baladares, hoy tengo 48 años, y a veces, en mi nostalgia, siento la impresión de que continúo siendo una criatura, que en cualquier momento vas a aparecer trayéndome fotos de artistas de cine o más bolitas. Tú fuiste quien me enseñó la ternura de la vida, mi portuga querido. Hoy soy yo el que tiene que distribuir las bolitas y las figuritas, porque la vida sin ternura no vale gran cosa. A veces soy feliz en mi ternura, a veces me engaño, lo que es más común. En aquel tiempo, en el tiempo de nuestro tiempo, no sabía que muchos años antes un príncipe idiota, arrodillado frente a un nantal, preguntaba a los íconos, con los ojos llenos de lágrimas, ¿por qué les cuentan las cosas a las criaturitas? Y la verdad es, mi querido portuga, que a mí me las contaron demasiado pronto. Adiós. Este libro está narrado aproximadamente en el año 1925, ya que es una autobiografía, José Mario Bajón se los tenía entre 5 y 6 años aproximadamente en ese año. Te habla sobre Luis, Gloria, sus hermanos, cómo era, él trataba de ser bueno con ellos, cómo Gloria siempre se compadecía de él, lo ayudaba. No les aconsejo que lean los agradecimientos antes de empezar el libro, leanlos al final porque recién le van a encontrar más sentido. Este libro es lo máximo, lo habré leído unas 6 o 7 veces. En Perú, como lo he mencionado, lo dejan para leer mucho en el colegio. Yo lo leí en primaria, como decía, gracias hermanita por dármelo, y lo volví a leer en tercero y secundaria. Nuestra profesora nos hacía leer bastante y a muchas no les gustaba. Y bueno, creo que casi todas mis compañeras del colegio lloraron cuando lo leyeron. Ya no sé si lo seguirán dando en los colegios. Es un libro que puede leer un niño o un adulto, nunca es tarde para leerlo, nunca eres viejo para leerlo, como decía, lo habré leído unas 6 o 7 veces. Y no me canso de leerlo porque vuelves a ser un niño con este libro. Es genial. Yo le doy 5 de 5 estrellas, es un gran libro. Incluso este libro se ha llevado a la película, una versión en 1970, si no me equivoco, y otra en el 2012. Ambas se les encuentran en YouTube, están en portugués. Es muy difícil entenderlo, ya que el español y el portugués es muy parecido. Y la verdad, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver mi video. No olviden suscribirse a la página, compartirlo con sus amigos si es que les gusta la lectura, darle like a la página de Facebook. Gracias por verlo. Será hasta la próxima. Adiós.